M.S.L.K. 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 Para variar por si no pienso en mi aunque quiera tenerte pero no soy tan fuerte para superarte porque me aferro que no fue un final sino un alto en el cuento un otro día lo intento voy a recuperarte y es que no quiero ilusionarme porque yo se como es la vida pero nunca supe acomodarte por perdida así que enabúrate de alguien mas reemplazame que no soy capaz de olvidarte de olvidarte de olvidarte por favor ayúdame con el dolor ignórate que estaré mejor sin hablarte sin hablarte ahora lo pienso en ti aunque quiera tenerte solo pienso en ti no quiero ilusionarme si no estas aquí estaré mejor sin ti lo mas difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable con tu con tu con tu de tu y a lo mejor y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo hay que no pase el tiempo por favor por favor que estaré mejor sin hablarte sin hablarte sin hablarte solo pienso en ti aunque quiera tenerte solo pienso en ti me quiera ilusionarme ni quiera ilusionarme si no estas aquí me gusta sentir en nuestro cielo cuando me toca como el y a la vez estoy cayendo tu boquita tu boquita se cazaba miel y no me puesto con senor porque la cola esta subiendo no se tu me estas enloqueciendo la brisa acaricia tu pelo las estrellas al sombra del cielo jamás te apanece solo tu y yo asi que enamorate de alguien mas reemplazame que no soy capaz de olvidarte de olvidarte por favor ayúdame con el dolor ignórame que estaré mejor sin hablarte sin hablarte con el dolor no no ni 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 ni